¿Qué pasa gente? Yo soy Arkin y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Ya saben, si el video les gusta, no olviden dejar su like, compartir y comentar mucho para traerla a continuación. Sin más nada que decir, comencemos. En medio de un bosque oscuro y en plena noche, un hombre rubio luchaba por caminar debido a unos dardos que le habían sido clavados en la pierna. Con frustración e ira expresadas en su rostro, era incapaz de sentir su extremidad inferior. De repente, divisa a un joven corriendo hacia él y grita su nombre. El joven llamado Dale le da noticias devastadoras. Todos sus compañeros han sido asesinados por un monstruo. Al chico de cabello rubio les resultó difícil de creer que su equipo de profesionales de PK con un nivel promedio de 40 podría haber muerto por un psicópata desnudo. Mientras conversaban, de repente cayeron algunos dardos explosivos en la cara de Dale, lo que hizo que el chico de cabello amarillo gritara de terror. Exigió saber quién era el atacante, pero la única respuesta que obtuvo fue al atacante repitiendo sus palabras. ¿Quién soy yo? La escena cambió al castillo del rey demonio, donde Damian, protagonista de nuestra historia, estaba involucrado en una feroz batalla. Hizo una mueca de dolor, ya que había recibido demasiado daño. A pesar de tener un nivel alto de 904 y de ser el número uno en el campo de honor, se encontró luchando por mantenerse con vida. De repente, escuchó una ráfaga de notificaciones una tras otra, anunciando estados anormales que afectaban a su personaje. El dios de la batalla, Damian, apretó los dientes mientras leía cada notificación y se dio cuenta de que su personaje había caído en un estado de debilidad, sangrado y sellado, lo que significaba que no podía usar ninguna habilidad. Podía sentir la creciente frustración y desesperación acumulándose dentro de él. Mientras intentaba mantener con vida a su personaje, llegó otra notificación informándole que su personaje había caído en un estado de petrificación, lo que provocó que se moviera a un ritmo más lento. Damian se preguntó si siempre habían tantos estados anormales en el juego mientras trataba de salir de esa situación. Mientras luchaba por aguantar, pensó para sí mismo que ni siquiera Sir Magnus o el inmortal del alto cielo podrían curarlo en este punto. De repente, escuchó una voz burlándose de él por seguir aguantando y comparándolo con una cucaracha. La voz pertenecía a Arturo, el líder de la expedición del rey demonio. Damian reconoció la voz y gritó el nombre de Jun, pero antes de que pudiera terminar la oración, Arturo lo atacó con su bastón. Damian escuchó una advertencia de que su resistencia había caído por debajo del umbral y que podría desconectarse. Confundido y debilitado, Damian preguntó por qué Arturo lo había atacado. Sin embargo, Arturo parecía estar distraído por algunas notificaciones que recibió sobre el Señor del Abismo, aumentando su maná e intentando regenerarse. Frustrado porque la pelea se interrumpió, Arturo murmuró para sí mismo que se estaba poniendo bastante divertido. Cuando Arturo lanzó otro hechizo, apareció una notificación que advertía de la activación del hechizo definitivo, la destrucción del reino de la inversión del clima de niveles múltiples. Damian no pudo evitar sentirse impresionado a pesar del peligro en el que se encontraba. Después de lanzarle ese hechizo al rey del abismo, Arturo atacó a Damian una vez más, burlándose él por su condición de perdedor y de clase baja que de alguna manera se había convertido en un héroe. El prota, ahora maltratado y magullado, no pudo evitar preguntarse dónde habían salido mal las cosas. Hace 10 años se lanzó el juego de realidad virtual Crónica de Arcia, o AC, que contaba con gráficos impresionantes y NPCs animados que captaron la atención de los jugadores. La atracción principal del juego, Incursión del Rey Demonio, ofrecía al primer jugador en completar la misión la oportunidad de establecer un reino, convirtiéndose en el héroe del mundo AC y ganar un trofeo enorme. Damian fue uno de los muchos jugadores que dedicaron su vida a AC, invirtiendo todo su tiempo y energía en el juego durante décadas. A pesar de los intentos de su familia desanimarlo, Damian se negó a escuchar, convencido de que ganar la recompensa del juego era la única forma de compensar su vida arruinada. Fue durante la incursión del Rey Demonio cuando Damian conoció al Rey Arturo, también conocido en la vida real como Jung, un sirviente de la diosa Aria que poseía el Círculo Infinito, cosa que le otorgaba maná infinito. Con su cálida personalidad y carisma, el Rey Arturo lideró la expedición que les permitió llegar al castillo del Rey Demonio. Los pensamientos internos de Damian se aceleraron cuando se dio cuenta de que solo quedaba un poco más para completar la redada. De repente, el Rey Arturo habló, reconociendo la importancia de la contribución de Damian a su victoria. Sin embargo, la confianza de Damian se vio sacudida cuando le preguntó al Rey Arturo si había estado planeando traicionarlo desde el principio. Arturo se ríe entre dientes ante la pregunta, pero su risa rápidamente se convirtió en una agresión violenta cuando comenzó a golpear a Damian nuevamente, llamándolo pedazo de mierda y parásito inútil. Damian estaba conmocionado y asustado al pensar en la posibilidad de morir sin lograr nada, todo por culpa de un traidor como el Rey Arturo. Pero entonces, una voz le habló, ofreciéndole la oportunidad de vengarse y un nuevo propósito. Abraxas, el señor del abismo, se ofreció a ayudar a Damian, y a cambio le pidió que matara a la diosa de la luz, Aria, y se convirtiera en el vengador del caos. Damian dudó mucho al principio, pero la idea de finalmente lograr algo después de todos sus años de dedicación era demasiado tentadora para resistirse. Mientras el Rey Arturo continuaba burlándose de él y golpeándolo, Damian tomó su decisión. Aceptaría la oferta de Abraxas y se convertiría en el vengador Damian, quien sería el encargado de traer el caos a la tierra. El brutal ataque del Rey Arturo se interrumpió repentinamente cuando Damian se despertó en su propia habitación, empapado de sudor. Él estaba desorientado y confundido preguntándose cómo había llegado allí. Mientras trataba de entender lo que estaba pasando, su hermano Jin irrumpió en la habitación y le dijo que era hora de comer. Damian se sorprendió, ya que se suponía que su hermano estaba en el ejército como oficial. Sin embargo, ahora vestía un uniforme escolar y Damian no pudo evitar preguntarse si se había vuelto loco. Miró el calendario y se dio cuenta de que era el 28 de julio del 2020, momento en el que se lanzó la primera beta de Crónica de Arcia. Damian comenzó a preguntarse si de alguna manera había retrocedido en el tiempo. La confusión y la incertidumbre lo dejaron sintiéndose perdido y desorientado, inseguro de lo que estaba sucediendo o de lo que sucedería a continuación. La madre y el hermano de Damian estaban desconcertados por su extraño comportamiento y se preguntaban por qué estaba actuando de esa manera. Mientras comían juntos, Damian no puede evitar maravillarse con el delicioso sabor de la cocina de su madre, sintiéndose transportado a su infancia. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un comercial en la televisión de Crónica de Arcia, el primer juego de realidad virtual del mundo. Damian se dio cuenta de que hoy era el lanzamiento de la beta abierta del juego. Le dijo a su madre que se iba a su propia casa y ella le recordó que se cuidara y que por favor la llamara a menudo. Damian llamó un taxi y le indicó al conductor que fuera a una estación lo más rápido posible. Los pensamientos de Damian retrocedieron 10 años atrás, a un momento difícil en su vida. Su vida era muy dura. Había asumido la responsabilidad de mantener a su familia en ausencia de su padre, trabajando incansablemente para llegar a fin de mes. El peso de la responsabilidad había sido demasiado para él y había buscado refugio en el mundo virtual del juego, cortando todos los lazos con su familia. Damian perdido en sus pensamientos fue interrumpido repentinamente por una notificación. Era alarmante, ya que le indicaba que la cuenta regresiva había comenzado y que tenía que iniciar sesión en el juego o moriría. Damian estaba confundido porque aún ni siquiera iniciaba sesión. Mientras trataba de entender la situación, sintió un dolor agudo en la cabeza y una voz misteriosa comenzó a hablarle. Sin embargo, no podía entender lo que estaba diciendo. En medio de la confusión, el taxista notó el dolor de Damian y le preguntó si estaba bien. Después de algún tiempo, Damian llegó a su destino y visitó una tienda electrónica de realidad virtual llamada Evertail. Fue recibido por una recepcionista que le informó que todas las cápsulas de la tienda se compraron mediante un servicio basado en reservas. La recepcionista le sugirió que se hiciera un examen personalizado, pero Damian insistió en ver un producto que pudiera comprar y que le llegara ese día. La recepcionista lo llevó a un producto relacionado que fue cancelado por otro cliente y que se usó como producto de demostración de la tienda. Damian accedió rápidamente a comprarlo y solicitó la entrega y la instalación esa misma tarde. Más tarde, ingresó a la cápsula y fue recibido por la voz del sistema, que notificó el progreso del registro del usuario. Escuchó mientras el sistema anunciaba que el modo de realidad virtual había comenzado la sincronización y que su registro de usuario se había completado. Damian reflexionó sobre el hecho de que había usado la mayor parte de su dinero ahorrado para ese momento, pero ahora no podía hacer nada al respecto. Estaba seguro de que había tomado la decisión correcta cuando en eso escuchó la voz del rey demonio Abraxas, lo que le despejó todas las dudas que tenía en su mente. Estaba en el lugar correcto. Cuando el sistema anunció que la sincronización del modo de realidad virtual estaba completa, Damian estaba listo para comenzar su viaje en el juego y con confianza le dio la orden de comenzar. En el departamento ultrasecreto de Oracle, en la sede de Vertail, en San Francisco, aparecieron extraños errores en la pantalla. Las notificaciones reportaron un código de error con una advertencia de detección de Mainstream y una aceleración del bloque del protocolo principal de Crónica de Arcia. La operadora Chloe llamó urgentemente a una emergencia de código negro e instruyó a todos los empleados para que tomaran medidas. El líder del equipo, el maestro Yeok, se apresuró a ver qué estaba pasando y preguntó cuándo había comenzado el error. Chloe le informó que acaba de comenzar y que el registro akásico del protocolo de bloqueo para la corriente principal se estaba acelerando gradualmente. Si esto continuaba, podrían perder el control de todo. La corriente principal era un territorio desconocido que aún no había sido explorado y el registro akásico era la IA imperativa que había creado AC. El líder del equipo, Yeok, y los de Oracle lo estaban vigilando actualmente, pero si algo saliera mal, podría borrar el sistema y todo el juego. Las notificaciones en la pantalla informaron que el derecho del control sobre la transmisión principal había disminuido al 48%, luego al 36% y finalmente por debajo de un 25%, con una advertencia de que el registro akásico había comenzado a devorar el servidor. El maestro Yeok, al ver esto, decidió ceder el control de la corriente principal rápidamente para evitar perder todo el AC. El registro akásico eliminó su derecho de control, detuvo el protocolo de bloqueo y activó la corriente principal. Yeok confirmó que todo estaba por comenzar. Damian ingresó al juego y recibió una notificación que indicaban su conexión al juego, su nombre de jugador, la fecha de conexión y la ubicación actual que era la isla de los susurros. Recordó sus 10 años de juego y su deseo de venganza contra Jun por las humillaciones que había sufrido. Damian se dio cuenta de que no estaba comenzando en la aldea principal como debería y se preguntó dónde estaba. De repente recibió una notificación que se había confirmado su registro de conexión y se había iniciado una cuenta regresiva, lo que indicaba que la prueba había comenzado. Las notificaciones establecían tres condiciones. La condición número 1 era que si no iniciaba sesión en el juego dentro de las 168 horas, moriría. La condición 2 era que si su personaje moría en el juego, él también moriría. La condición 3 era que si su personaje no completaba un objetivo en un tiempo determinado, también moriría. Damian estaba conmocionado y confundido por lo que estaba sucediendo y volvió a sentir dolor de cabeza. Damian exclamó con frustración y confusión al recibir la notificación sobre la eliminación de su límite sensorial y la renovación de su objeto final como el descenso del rey demonio. Con un tiempo restante de 87.599 horas, 59 minutos y 59 segundos. También se preguntó qué le había hecho el juego a su cuerpo. Luego recibió otra notificación que le indicaba que se le daría una clase en función del objetivo final, especialmente la clase médico brujo o chamán. Damian se sorprendió por esta nueva información y maldijo al juego con incredulidad. Los médicos brujos eran seres que usaban poderes primitivos y estaban estrechamente relacionados con la muerte, la hechicería antigua y las maldiciones. Las identidades de ellos estaban envueltas en misterio y creían que la muerte era la salvación. Damian se sorprendió al descubrir que su personaje en el juego ahora era un médico brujo de nivel 1 con estadísticas terribles. Estaba decepcionado de su nueva clase y del hecho de que era una clase oculta, lo que significaba que era difícil de obtener y poco conocida. La notificación también proporcionó una descripción de la clase médico brujo, revelando que se especializaba en hechizos relacionados con venenos, maldiciones, convocatorias, huesos, sangre, cadáveres y almas. La clase era conocida por causar daños a lo largo del tiempo, lo que la convertía en una clase de daño de tipo de salida. Damian estaba frustrado con su nueva clase, particularmente porque el veneno era un ataque especial de su clase. De repente aparecieron notificaciones en la pantalla del prota advirtiéndole que había cometido un delito y que su alienación era extraordinariamente baja y que le habían impuesto una sanción que el prota encontró difícil de comprender. ¿Cómo era posible tener una alienación tan baja? Solo eso se podría conseguir matando alrededor de mil millones de personas. ¿Tenía algún sentido esto? Se preguntó. La penalización fue severa, con una disminución del 500% en los puntos de experiencia al morir. Un aumento del 500% en la probabilidad de dejar caer un objeto al morir. Un aumento del 500% en la probabilidad de que el equipo sea destruido al morir. La anulación del escudo en la zona segura y el riesgo de ser atacados por NPCs. Se dio cuenta de que con una penalización como esta lo tratarían como si fuera el rey demonio. Damian llegó a la aldea de Dumbaten y se dirigió rápidamente a la casa del jefe de la aldea para realizar una misión. Sin embargo, llevaba una bolsa de papel sobre la cabeza que llamó la atención del jefe de la aldea. Cuando el viejo le preguntó por qué llevaba esa bolsa en la cabeza, Damian respondió torpemente que era para verse genial, pero sabía que tenía que usarla debido a la búsqueda obligatoria. El jefe de la aldea le dio rápidamente una misión a Damian, indicándole que capturara a 10 polluelos de la isla de los susurros. El problema era que los polluelos se habían comido todo el alimento y no dejaron nada en los almacenes. Damian escuchó atentamente y aceptó la misión. Luego se abrió paso a través de las montañas del pueblo de Dumbaten. Vio a un pequeño pollito parado solo y no pudo resistir la oportunidad de atraparlo. Lanzó un dardo y capturó con éxito al polluelo. Pero mientras jadeaba, se dio cuenta de que solo le quedaba un punto de vida. Recibió una notificación que le recordaba su búsqueda para atrapar los pollitos y proteger los almacenes de la isla de los susurros. La misión del tutorial requería que atrapara 10 pollitos y que recuperara 10 plumas amarillas. Y su progreso era del 10% con un solo pollito capturado hasta ahora. La recompensa por completar la misión era el conjunto para principiantes y la recomendación del viejo de la aldea. Damian verificó el estado de sus habilidades y vio que solo una estaba desbloqueada. Disparo de agujas venenosas. El resto todavía estaban bloqueadas. Lo que hacía que la búsqueda fuera aún más desafiante. Mientras Damian continuaba cazando polluelos, se volvía más hábil y eficiente con su única habilidad desbloqueada. Se las arregló para atrapar varios más y ganó más puntos de experiencia en el camino. Mientras tanto, en el edificio del grupo Yosin, Jum, también conocido como Arturo, acababa de salir de una cápsula de realidad virtual. Había estado probando un nuevo juego y estaba satisfecho con la experiencia hasta el momento. Su secretaria lo actualizó sobre la popularidad del juego y Jum confiaba en que sería un éxito. Su teléfono sonó y habló con el director del grupo Yosin, quien había preparado todo lo que necesitaba para sobresalir en el juego, incluida la mejor clase para él, el método de nivelación más rápido y todo el equipo necesario. Jum emocionado por dominar el juego, colgó el teléfono y pensó para sí mismo que lo esperaba con ansias. Damián acababa de completar su misión de atrapar 10 polluelos en la isla de los susurros y respiraba con dificultad por el esfuerzo. Pero su agotamiento pronto fue reemplazado por emoción cuando recibió una notificación de que había subido de nivel. Exclamó con alegría, pero cuando miró su pantalla de estado quedó asombrado por lo que vio. Su nombre figuraba como Damián y su clase era médico brujo. Sus estadísticas mostraban una fuerza, agilidad, inteligencia, talento y suerte de solo uno, pero le quedaban 5 puntos de estadísticas. Damián no podía creer que había ganado 5 puntos de estadísticas en lugar de los 2 habituales y se preguntó si era porque tenía una clase oculta. Se dio cuenta de que las cosas no podrían ser tan malas como pensaba y decidió destrozar a Jum en pedazos. Damián corrió por el pueblo con una bolsa de papel en la mano mientras un grupo de gallinas corrían tras de él. Los otros jugadores se sorprendieron al ver esta escena y comenzaron a especular sobre la identidad y las intenciones de Damián. Algunos de ellos se preguntaron si era un domador, pero otros señalaron que los domadores solo criaban un familiar fuerte. Un jugador incluso predijo que Damián moriría pronto debido a su comportamiento imprudente, pero Damián estaba concentrado en su búsqueda para reunir tantos polluelos como fuera posible y rápidamente disparó un dardo a una de las gallinas matándola de un solo tiro. Se preguntó si había ido demasiado lejos, pero sabía que necesitaba reunir una multitud de pollos para completar la búsqueda que le había dado el viejo. Mientras corría, Damián buscó algo en el pueblo y cuando las gallinas se volvieron demasiado agresivas mostró una sonrisa maliciosa. Había tendido una trampa y todas las gallinas cayeron al pozo y se preparó para convertir a los polluelos en experiencia. Luego le apareció una notificación en la que vio que había vencido a la gallina y al gallo y había llegado al nivel 9. Damián recibió otra notificación en su pantalla de que alguien le estaba robando sus objetivos. Rápidamente se dio cuenta de que en un bosque cercano, algunos jugadores estaban cazando las gallinas que él había preparado para su búsqueda. Mientras tanto, los jugadores disfrutaban de los puntos de experiencia fáciles que ganaban al matar los objetivos de Damián. Mientras los jugadores celebraban su progreso, Damián se acercó a ellos y les preguntó si lo estaban disfrutando. De repente, lanzó un puñetazo directo a la cara de un jugador llamado Cheol Min, enviándolo por los aires y aterrizando a poca distancia. Cheol Min recibió varias notificaciones en su pantalla, incluida una notificación de efecto de estado que indicaba que su personaje se había desmayado y no podía controlarlo durante los siguientes 5 segundos. Damián acusó a los oponentes de comerse sus cosas y les exigió que las escupieran mientras los señalaba. Los oponentes se sorprendieron y pidieron pruebas, pero Damián señaló a las gallinas muertas tiradas por ahí y los acusó de mentir. Les advirtió que era su última oportunidad y les pidió que se fueran después de escupir lo que habían comido. Uno de los oponentes noqueados se levantó y atacó a Damián, llamándolo hijo de puta. Damián respondió, advirtiéndole y golpeándolo con un soplador de dardos. Los oponentes se indignaron por las acciones de Damián y lo atacaron juntos. Sin embargo, Damián logró esquivar todos sus ataques y golpear a cada uno de ellos con un soplador de dardos repitiéndole su demanda de que escupieran lo que se habían comido. Después de ser golpeados, los oponentes cuestionaron el comportamiento de Damián, pero luego recibieron una notificación de que el miembro de su grupo, Don Cheon, había muerto. Uno de ellos supuso que Damián era un usuario caótico. Los usuarios caóticos eran conocidos por especializarse en matar jugadores y eran equivalentes a criminales en un juego. Al escuchar esto, todos comenzaron a correr, pero Damián no iba a dejarlos escapar. Les lanzó dardos y recibieron una notificación de que sus personajes habían sido envenenados. Después de que todos cayeron, Damián se dio cuenta de que faltaba uno y se preguntó en voz alta dónde se escondía el último. El tipo desaparecido se había escondido en un arbusto murmurando maldiciones en voz baja. Intentó cerrar la sesión, pero apareció una notificación que decía que no se podría cerrar la sesión durante una batalla activa y que aún quedaban 300 segundos hasta que el cierre de sesión estuviera disponible. Culpó a su mala suerte por encontrarse con un usuario caótico, pero Damián lo encontró y lo saludó antes de lanzarle un dado que acabaría con él. Damián estaba eufórico al ver las notificaciones de que había adquirido plumas amarillas y blancas, pociones básicas de HP y había alcanzado el nivel 10. Estaba particularmente emocionado de poder usar las habilidades de nivel 10 que antes estaban bloqueadas. Esto produjo mejores resultados de lo que él había pensado inicialmente. Sin embargo, su entusiasmo duró poco cuando apareció otro aluvión de notificaciones. Había cometido PK y su alineación había disminuido en 1. Su alineación o reputación actual ya eran demasiado bajas, por lo que no podría disminuir más. Damián al ver esto comentó que al parecer ya había tocado fondo. Se rió entre dientes mientras leía los efectos del título Atrocidad, que incluía el aumento de la tasa de caída de objetos y oro de las víctimas de PK, así como la posesión automática de activos y experiencias de la víctima de PK. En este punto consideró que eso era trampa, pero estaba satisfecho con el resultado. Esperaba subir de nivel desde ese punto en adelante. Damián se había estado concentrando en subir de nivel últimamente y mejor decidió visitar el supermercado para abastecerse de alimentos. Al entrar a la tienda reconoció al cajero como alguien de su barrio e intercambiaron saludos. Damián comenzó a cargar su carrito con alimentos precocinados, pero el cajero expresó su preocupación por la cantidad de alimentos procesados que estaba comprando. Damián explicó que estaba ocupado y que no podía cocinar con frecuencia lo que le gustaría. El cajero parecía no estar convencido, pero siguió regañándolos por sus compras. Cuando Damián sacó su billetera para pagar, el cajero le dijo que la guardara, ya que ni siquiera era tan caro. Estaba sorprendido, pero agradecido por el gesto. Damián terminó de empacar sus suministros de alimentos y estaba a punto de salir de la tienda cuando de repente una notificación comenzó a reproducirse en la pantalla del televisor junto a una caja registradora. La historia trataba sobre Jun, el jugador más joven de la tempestad del tiempo y el espacio, que se retiraba del juego. Damián se sorprendió por la noticia y repitió el nombre con incredulidad. El cajero notó la reacción de Damián y le preguntó si conocía al famoso jugador. Dudó por un momento antes de admitir que Jun era bastante famoso. El cajero pareció sorprendido y comenzó a hablar sobre los antecedentes de Jun, describriéndolo como alto, guapo y sorprendente en los juegos. Sin embargo, Damián parecía perdido en sus pensamientos y no prestó mucha atención a las palabras del cajero. Tenía una mirada seria en su rostro. En un bosque denso cerca de la aldea de Dumbantén, Damián cazó algunas gallinas mientras pensaba en la inminente llegada de Jun. De repente recibió una notificación que le decía que había subido de nivel y había alcanzado el nivel 15. Pero Damián no estaba contento porque se había dado cuenta que necesitaba volverse mucho más fuerte de lo que era ahora y no podía darse el lujo de andar de holgazán. Damián murmuró para sí mismo que estaba en algún lugar por allí y abrió una misión titulada El Depredador de la Isla de los Susurros, que se clasificó como una misión épica. La búsqueda requería que derrotara al jabalí mutado y que recuperara su piel. El progreso de la misión fue de 0% y la recompensa por completar la misión era la recomendación de El Viejito. Damián sabía que esta misión era la última en esa isla y si la completaba podría ir a otro lugar con la recomendación de El More. Sin embargo, los jabalíes solían migrar con frecuencia, lo que dificultaba su localización. Si Damián no encontraba la guarida del jabalí en una hora, tendría que esperar otra hora para que reapareciera. Damián emprendió su búsqueda decidido a completarla y a volverse aún más fuerte. El prota vio fácilmente al jabalí y no podría creer su suerte. El jabalí era una bestia salvaje de élite con un nivel de 30. Damián sabía que debía tener cuidado con eso. Recordó que los tipos de monstruos en el juego se clasificaban como Normal, Élite, Nombrado y Campeón y que los de tipo Élite y Superior tenían características especiales. Había 8 variaciones en cada una de las 3 categorías, Ataque, Defensa y Control de Multitudes, haciendo un total de 24 variaciones. Damián decidió atacar el jabalí con su habilidad de Elixir de Corrupción para intentar descubrir sus características. El Elixir golpeó al jabalí y este dejó escapar un fuerte chillido. El jabalí miró a su alrededor tratando de encontrar al atacante, pero Damián estaba escondido en un árbol. Luego saludó al jabalí y este lo atacó. Damián esquivó el ataque del jabalí, evadiendo sin esfuerzo los colmillos mortales de la criatura. Se burló de la bestia haciéndole señas para que se acercara con una sonrisa de confianza en su rostro. Con un movimiento fluido, Damián agarró otro Elixir y lo arrojó hacia el jabalí. El Elixir encontró su objetivo, golpeando a la criatura con una precisión milimétrica. El jabalí soltó otro chillido agonizante cuando el Elixir hizo efecto. Damián observó al jabalí de cerca y concluyó que ese no tenía inmunidad física. Luego comenzó a atacarlo sin descanso para estudiar su comportamiento. Luego de varios intentos, observó que el jabalí no invocaba monstruos, no tenía inmunidad mágica y carecía de una barrera defensiva. Le complació cuando recibió notificaciones de que el mecanismo defensivo del jabalí se había corroído, lo que indicaba que su Elixir de corrosión funcionaba bien. Sin embargo, el jabalí atacó de nuevo y Damián tuvo que esquivar rápidamente para evitar ser golpeado. Pensó para sí mismo que estaba cerca. El jabalí estaba visiblemente enojado y volvió a atacarlo, pero Damián lo descartó como el comportamiento típico de una bestia tonta. De repente, apareció una pared frente a él que nunca había visto. Damián se sorprendió y se preguntó si la característica del jabalí era la formación de paredes, cuando el jabalí cargó hacia él. Damián se dio cuenta de que no podía esquivarlo y pensó que estaba en problemas. El jabalí se estrelló contra Damián y el impacto provocó que una nube de polvo cubriera el área de la colisión y su máscara de bolsa de papel flotara en el aire. Cuando Damián emergió de la nube de polvo, estaba visiblemente enfurecido y todo su cuerpo se puso rojo y un aura mortal lo estaba rodeando. Esto se devió a la habilidad que poseía llamada zombificación, que actualmente se encontraba en el nivel 1 con un atributo pasivo del cadáver. La habilidad le permitió transformarse en uno muerto cuando su HP llegó a cero y esto evitaba que su HP bajara de uno durante 600 segundos. Cuando se activaba esta habilidad, emitía un aura de plaga envenenada y hacía sangrar a los oponentes en un radio de 3 metros. Sin embargo, no podía usar ninguna otra habilidad mientras esta estuviera activa y había un periodo de recuperación de 1800 segundos. La ira de Damián se desbordó, gritándole al jabalí y maldiciendo a la criatura por lastimarlo. El repentino estallido de ira sobresaltó al jabalí, lo que provocó que soltara un chillido asustado en respuesta. La transformación de Damián parecía haber intimidado al jabalí, ahora estaba paralizado por el miedo. A pesar de su miedo, Damián continuó enremetiéndose contra el pobre jabalí, culpándolo por casi causar su muerte. Damián golpeó ferozmente al pobre muchacho, haciéndolo chillar de dolor. Las notificaciones comenzaron a llegar revelando que el jabalí estaba sangrando y estaba envenenado. Se le informó a Damián que solo le quedaban 10 segundos hasta la hora de que terminara la zombificación, pero él se mantuvo confiado. Con el tiempo agotándose, Damián activó rápidamente su habilidad aura de plaga, decidido a derrotar al jabalí de una vez por todas. Mientras las notificaciones contaban los segundos restantes, Damián declaró que convertiría al jabalí en una pulpa sangrienta. La tensión aumentó a medida que pasaban los segundos, pero la determinación de Damián no flaqueó. Finalmente, con la cuenta regresiva completa, Damián declaró que el jabalí estaba acabado. Justo cuando sonaba la última notificación, Damián aceptó el golpe final, derrotando al jabalí. Damián se sintió exhausto y cayó al suelo, resoplando fuertemente. Sin embargo, también se sintió realizado, ya que las notificaciones le informaron que había ganado experiencia y había subido al nivel 16. Además, había obtenido los colmillos, la piel y la esencia del jabalí, así como una cantidad sustancial de oro. Después de eso, comenzaron a llegar otro conjunto de notificaciones. Una de ellas le indicaba que Damián había obtenido el título de El que mató al jabalí solo. Mientras que otra notificación le indicaba que él había completado la misión de El depredador de la isla de los susurros. Al ver estas notificaciones, Damián sintió una sensación de logro y emoción. Pensó para sí mismo cómo podría aprovechar todas las recompensas que había obtenido desde que completó la misión y obtuvo el título de El que derrotó solo al jabalí. El título venía con bonificaciones como aumentos de fuerza y velocidad de movimiento, así como un aumento de resistencia característico. Damián estaba encantado de haber ganado un título claro en solitario y echó un vistazo a los artículos que había obtenido. Planeaba darle la piel al viejito el more, y todavía estaba considerando qué hacer con los colmillos y la esencia. Damián estaba absorto revisando sus artículos adquiridos cuando escuchó una voz detrás de él. Al darse vuelta, vio un anciano con barba blanca y cuerpo musculoso, que parecía verse materializado de la nada. El anciano pareció divertirse con la presencia del chico, comentando sobre su peculiar naturaleza como aventurero de otro mundo, ya que había resucitado después de la muerte. Damián estaba desconcertado por la aparición repentina del anciano y notó que su nombre no estaba claro, apareciendo como un signo de interrogación en su ventana de estado. Aunque el anciano parecía humano, era difícil discernir su edad y nivel, excepto por el hecho de que parecía haber vivido durante incontables milenios. La ventana de estado del anciano también advertía que tenía mal genio, y Damián debía tener cuidado de no enfurecerlo. Damián se sorprendió de que no pudiera ver las estadísticas sobre el anciano y le preguntó por qué era así. El anciano parecía estar más interesado en el chico, y le preguntó cómo podría moverse siendo un hombre muerto. El chico se sorprendió por la pregunta del anciano, y no estaba seguro de cómo responder. El anciano se acercó al prota y le tocó la frente. Damián se sintió incómodo y le pidió que mantuviera la distancia. El anciano ignoró el pedido de Damián y continuó examinando la pequeña runa en su frente. El anciano identificó al prota como un aventurero de otro mundo que había tomado prestado el poder de la oscuridad para convertirse en no muerto momentáneamente. Damián se sorprendió y le preguntó al anciano cómo lo sabía. El anciano respondió tranquilamente que podía verlo muy claro, pero Damián no se quedó satisfecho con esa respuesta y le pidió que explicara más detalladamente. A pesar de la frustración del prota, el anciano parecía imperturbable y continuó hablando. Les dijo que no estaba mal tomar prestado el poder de la oscuridad, ya que eso haría más difícil que Damián muriera. Sin embargo, cuestionó por qué un aventurero de otro mundo albergaría un nivel tan alto de oscuridad equivalente al del rey demonio. En ese momento, Damián escuchó notificaciones que le indicaban una nueva información sobre el anciano. Al revisarla, descubrió que su nombre era Keirún, sacerdote del apocalipsis. Keirún era un representante del dios olvidado Shaka y el jefe del culto negro. Había vivido durante incontables milenios y actualmente estaba buscando un talento para derrotar a Arya, la reina de los dioses. Damián se sorprendió al enterarse de esto y murmuró para sí mismo con incredulidad, nunca antes había oído hablar del sacerdote del apocalipsis o del culto negro. Además, leyó que el nivel y la edad de Keirún eran desconocidos y que solo lo describían como malhumorado advirtiendo que fuera cauteloso con él. No podía creer lo que estaba viendo y se preguntó si el culto negro era una especie de pseudo-religión. Sin embargo, Keirún, el séptimo sacerdote del dios Shaka, se enfureció al escuchar que estaba usando el término pseudo-religión para describir sus creencias. Declaró que difundiría el evangelio del apocalipsis por toda la tierra después de derrotar a la reina de los dioses. Damián trató de calmarlo, pero Keirún lo ignoró y lo atacó. Damián logró esquivar el primer ataque de Keirún, pero fue sorprendido por la fuerza detrás de él. Keirún atacó de nuevo, pero Damián lo esquivó una vez más mientras lo insultaba y se preguntaba sobre el poder destructivo detrás de los golpes de Keirún. Keirún se burló de Damián, impresionado por su habilidad para esquivar, y lo desafió a seguir esquivando. Damián respiró hondo y trató de calmar sus nervios. Sabía que tenía que enfrentarse a Keirún y sobrevivir a esta prueba. A pesar de que Keirún parecía estar al borde de la senilidad y sus acciones eran claramente las de una persona seriamente loca, Damián se preguntó si podría hacer algo en esa situación. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, recibió una notificación de que Keirún estaba mostrando hostilidad hacia él. Levantó la vista y vio al anciano mirando con ojos salvajes. Damián se preparó para la pelea y se preguntó cómo podría derrotar a ese viejo loco. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, recibió otra notificación. Una misión que decía que debía sobrevivir a la prueba de Keirún para progresar. Pero lo que sorprendió aún más a Damián fue que se trataba de una búsqueda convencional. Se quedó quieto, perdido en sus pensamientos sobre la importancia de las misiones principales. Solo se le otorgaban a unos pocos usuarios seleccionados y podrían decidir el futuro del juego. El impacto de las acciones del usuario en el mundo de AC fue inmenso y potencialmente podría cambiarlo por completo. Mientras reflexionaba sobre esto, no pudo evitar preguntarse qué tenía que ver el anciano con las misiones principales. Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, Keirún lo interrumpió y lo atacó con un comentario agudo. Exigiéndole saber por qué estaba parado allí como un tronco tonto. Damián rápidamente escribió el ataque pero no pudo evitar pensar en el anciano y sus posibles conexiones con las misiones principales. Los recuerdos de su propia experiencia como el dios de la batalla inundaron su mente. Particularmente el momento en el que se le encomendó la tarea de derrotar a Abrax junto a los seis maestros superiores en la traicionera mazmorra de Abyss. Sabía que el éxito o el fracaso de estas misiones podría tener un impacto masivo en el mundo AC y estaba decidido a completarla sin importar nada. De repente, Keirún atrapó a Damián con la guardia baja una vez más, atacándolo mientras lo regañaba por dudar. Damián sentía que tenía que actuar con rapidez, por lo que cantó un mantra y activó una habilidad llamada Impulso Sangriento. Decidió dejar de pensar demasiado y en su lugar enfrentarse a Keirún dejándose llevar por sus instintos básicos. Damián se preparó para la próxima batalla sabiendo que no podía permitirse el lujo de perder. Estaba decidido a tener éxito en la búsqueda principal sin importar el costo. Los ojos de Keirún brillaron con furia mientras cargaba contra Damián. Su puño se embulló con un poderoso puñetazo. El impacto fue devastador. El suelo tembló violentamente y la fuerza del golpe envió ondas de choque por el aire. El poderoso puñetazo de Keirún causó una explosión. Cuando el pozo se asentó, le gritó frustrado a Damián preguntándole cuánto tiempo planeaba seguir huyendo. Damián había activado su habilidad de zombificación y logró sobrevivir al ataque de Keirún. A pesar de que Keirún no había terminado, comenzó a atacarlo de nuevo. Mientras esquivaba el ataque de Keirún, Damián se preguntó por qué era tan fuerte a pesar de no ser un artista marcial. Enfurecido por la habilidad de Damián para esquivar sus ataques, Keirún le gritó que se quedara quieto. A pesar de los gritos de enojo de Keirún, Damián siguió esquivando y notó que podía ver los movimientos de Keirún mejor que antes. A medida que se alejaba de Keirún, Damián pensó que podía ganar tiempo, podría sobrevivir a la pelea. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a Keirún acumulando energía entre sus manos. Para sorpresa de Damián, Keirún preparó un gran kameha y se burló de él, preguntándole si acaso podría también esquivar este ataque. Damián, conmocionado y desconcertado, exclamó incrédulo. Keirún lanzó su ataque gritando, ¡Muere! Esta vez, Damián no tuvo oportunidad de esquivar y fue golpeado por el ataque. Después de la explosión, vemos a Damián de rodillas, pero aún vivo. De repente, son una notificación que le indicaba que solo quedaban dos segundos. Keirún, que estaba cerca, quedó impresionado por el cuerpo robusto de Damián y lo felicitó por su físico. Damián respondió con un toque de modestia, diciendo que no era nada comparado con el de Keirún. Cuando la notificación llegó, a un segundo, la cuenta regresiva terminó y otra notificación intervino. La zombificación ha terminado. Damián se sintió aliviado después de escapar de este escenario cercano a la muerte, pero la siguiente notificación le trajo buenas noticias. Has completado la misión de prueba de Keirún. Keirún, quien había estado en silencio hasta ese momento, habló con un dejo de sarcasmo y comentó que la boca de Damián todavía funcionaba a pesar de la terrible experiencia por la que acaba de pasar. Damián replicó con una pizca de orgullo, diciendo que ahora tenía que vivir la vida al máximo desde que obtuvo esa segunda oportunidad. Keirún luego le preguntó a Damián por el poder de la oscuridad que había notado antes. Él le confirmó que poseía ese poder y preguntó si Keirún lo reconocía. Keirún respondió a la pregunta de Damián con una sonrisa, lo que indicaba que reconoció el poder de la oscuridad de Damián. El prota mencionó que, como sacerdote en principal del dios Shaka, no podía perdérselo. Damián le preguntó a Keirún sobre el séptimo dios Shaka, y Keirún respondió elogiándolo como el mejor dios de Arsia. Explicó que Shaka era el señor de la oscuridad y el apocalipsis, incomparable con Arya, y que es más grande que todos los otros dioses. Damián estaba un poco confundido, pensando que los seis grandes dioses eran la diosa suprema Arya de la luz, el fénix de fuego, Nisa del agua, tenesí del árbol, oriet del hierro y crow de la tierra. Sin embargo, se dio cuenta de que no había forma de que el sistema mintiera. Damián simplemente asintió y Keirún aprovechó la oportunidad para ir directo al grano. El prota se preparó para escuchar, pensando que Keirún finalmente estaba llegando al punto después de causar todo este alboroto. Keirún luego le preguntó al prota si quería volverse más fuerte, y mencionó que los aventureros de otro mundo deseaban un rápido crecimiento y fuerza. El prota se sorprendió por la sugerencia, pero antes de que pudiera responder, Keirún sugirió que Damián se convirtiera en su discípulo. Damián se sorprendió por la sugerencia de Keirún y comenzó a alejarse mientras se despedía de él. Esto enojó a Keirún, quien golpeó al prota con la mano, exigiéndole saber a dónde iba. Damián replicó llamando a Keirún anciano senil. Esto solo sirvió para irritar más al pobre Keirún, ya que comenzó a jactarse del poder del señor Chaka, y de cómo incluso alguien como Damián podría convertirse en un gobernante absoluto si solo se convertía en discípulo de Keirún. Sin embargo, el prota no estaba convencido por las afirmaciones de Keirún y lo desafió, preguntándole si lo creería si estuviera en la posición de él. El viejo se sorprendió por esto, pero finalmente cedió y mostró un libro a Damián, con la esperanza de convencerlo de que se convirtiera en su discípulo. Mientras Damián examinaba el libro, sonó una notificación que le informaba que la invocación del apocalipsis, el libro del pacto negro, irradiaba luz tenue. El prota estaba desconcertado por esto, y mientras miraba el libro, apareció otra notificación que decía que su encontro principal con el séptimo dios se había activado. Keirún luego le explicó al prota que el libro era un objeto divino y la única herramienta que le permitía encontrarse con el señor Chaka. Damián se mostró escéptico, pero el viejo le indicó que abriera el libro. Cuando Damián abrió el libro, Keirún le advirtió que no hiciera ningún movimiento. Confundido, Damián miró al tipo solo para verlo atacarlo con un soplador de dardos. Damián fue alcanzado por el dardo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró en una estructura similar a una cueva, murmurando frustrado por las acciones del viejo. Mientras Damián intentaba procesar sus pensamientos, recibió una notificación que decía, se actualizó la información de la nueva ubicación, pero su ubicación actual aún se mostraba como desconocida. De repente, alguien apareció frente a Damián. Al mirar hacia arriba para ver quién era, encontró un niño pequeño parado frente a él. Miró al niño con cuidado, tratando de discernir si había algo inusual en él, pero no pudo encontrar nada fuera de lo común. El chico, por otro lado, parecía completamente imperturbable por la presencia del prota, y comenzó a bailar a su alrededor. Damián, sintiéndose un poco molesto por las payasadas del niño, le dijo que dejara de hacer el tonto, y le preguntó dónde estaban. El chico se detuvo y miró al prota cuidadosamente antes de comentar sobre su olor. Damián, confundido, empezó a leerse a sí mismo antes de que el chico confirmara que le gustaba su olor y le preguntara si podrían ser amigos. El prota se sorprendió por la repentina solicitud del niño y no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. El prota le preguntó al niño si él tenía amigos. La respuesta del niño fue de enfado, insistiendo que tenía muchos amigos. Incluso fue tan lejos como para ofrecerle a Damián un amigo propio. Para sorpresa del prota, el niño señaló a un grupo de pollitos que estaban picoteando en el suelo. Pronto comenzaron a rodearlo, jugando y picoteando con entusiasmo. El niño, claramente orgulloso de sus amigos, emplumados e insistía en que todos eran sus leales compañeros. El prota se conmovió por el amable gesto del niño y aceptó ser su amigo. Se dieron la mano y el chico declaró que ahora eran amigos. Sin embargo, después de que el chico declarara que eran amigos, Damián de repente se sintió mareado y colapsó. Abrió lentamente los ojos y jadeó por aire. Se sintió desorientado y confundido, tratando de reconstruir lo que había sucedido. Keirun le preguntó cómo se sentía, aliviado de ver al prota consciente. Pero la frustración y la ira del prota se desbordaron y se abalanzó sobre Keirun atrapándolo por la garganta. Keirun luchó por liberarse, pero el agarre de Damián se apretó alrededor de su cuello. En un momento de desesperación, Keirun le dio un cabezazo al prota en la frente, lo que hizo que tropezara hacia atrás. El prota sintió que el mundo giraba cuando comenzó a caerse hacia atrás. En ese momento, escuchó una alerta de notificación, efecto de estado. Tu personaje está en estado crítico. Hasta que haya recuperado tu fuerza, tu personaje no podrá moverse. Al darse cuenta de que no era la primera vez que se encontró en esa situación, pensó, ah mierda, aquí vamos de nuevo. El prota abrió lentamente los ojos y vio a Keirun sentado frente a él una vez más. Hizo una mueca por el dolor en su cabeza y murmuró para sí mismo sobre el cráneo grueso de Keirun. El viejo le preguntó al chico qué había dicho, pero Damián rápidamente restó importancia a sus palabras, sabiendo que no podía permitirse enojar más al anciano. El prota pensó para sí mismo que aunque Keirun podría parecer sin hogar y senil, era increíblemente fuerte. Sabía que necesitaba tragarse su orgullo y seguir su ejemplo si quería sobrevivir. El viejo volvió a insistir sobre la conversación que Damián tuvo con Lord Sharca. Y el prota no puede evitar responder. Y finalmente admitió que Lord Sharca había pedido que se hicieran amigos. La respuesta del prota sorprendió a Keirun. Explicó que la amistad era una relación de afecto fraternal y que Lord Sharca había decidido internamente que Damián debería convertirse en su sucesor. Damián estaba confundido y trató de pedir una aclaración. Pero Keirun lo interrumpió y dijo que solo necesitaba seguirlo de ahora en adelante. El viejo se rió y Damián le preguntó si realmente estaba bien seguir ese plan. De repente apareció una notificación que indicaba que Damián había despejado el encuentro principal con el séptimo dios. El prota suspiró y se aseguró a sí mismo que esto era algo bueno. El viejo le indicó a Damián que tomara asiento. Y los dos se acomodaron para escuchar lo que Keirun tenía que decir. Damián no puede evitar preguntarse si iban a meditar o hacer algo espiritual. Pero Keirun rápidamente disipó esa idea y dijo que quería hablar con Damián sobre sus próximos planes. Cuando Keirun comenzó a hablar, la mente de Damián comenzó a divagar. Pensó que solo iba a ser una vieja historia. Algo que ya había escuchado antes. Pero entonces Keirun comenzó a hablar sobre los siete dioses de la tierra. El prota estaba intrigado. Keirun explicó que el círculo de la vida y la muerte estaba bien equilibrado. Gracias al dios de la creación Aria de la luz y al dios del apocalipsis Chaka. Sin embargo, un día Aria acercó a los otros cinco dioses expresando su preocupación por el poder destructivo de Chaka. Ella sugirió que lo restringieran y aunque hubo diferencias de opiniones, finalmente decidieron seguir adelante con el plan. La guerra entre Lord Chaka y los seis dioses comenzó y fue muy feroz. Los cielos se estremecieron y la tierra se abrió. Se prolongó durante mucho tiempo y aunque Lord Chaka era el dios del apocalipsis, no podía soportar luchar contra los seis dioses a la vez. Finalmente fue derrotado y dejó todo lo demás a su familia, cayendo en un sueño eterno manteniendo solo su divinidad. El séptimo dios fue olvidado por la gente. Damián escuchó a Keiru mientras hablaba sobre la historia de su mundo y la ausencia del señor Chaka. No pudo evitar pensar que el miembro de la familia de Lord Chaka era el anciano senil. Sin embargo, mientras Keiru continuaba hablando, la comprensión de la situación por parte del prota se profundizó. Se dio cuenta de que Lord Chaka, quien era la fuente de toda la oscuridad, era en realidad el piral del equilibrio que mantenía todo ese lugar. Y debido a su ausencia, se creó el mal. Damián entendió la gravedad de la situación y la importancia de lo que Keiru le estaba pidiendo. El viejo reveló que había vagado por el continente durante miles de años, en busca de una fuerza lo suficientemente poderosa para poder derrotar a Arya y a los cinco dioses y resucitar a Lord Chaka. Le preguntó a Damián si estaba dispuesto a convertirse en su discípulo y en la espada de Lord Chaka para derrotar a las seis dioses, incluida Arya de la Luz y a su familia. Damián escuchó la notificación y se dio cuenta de que el deseo de Keiru se había activado. Se le dio la opción de aceptar la búsqueda o no. La mente de Damián se aceleró mientras trataba de procesar todo lo que acababan de revelarle. El séptimo dios olvidado, Lord Chaka, en realidad, era la clave para mantener el equilibrio en el mundo. Y debido a su ausencia, nacieron los demonios y el mal se había extendido por toda la tierra. Era una tarea abrumadora, pero Damián había aceptado la misión de convertirse en la espada de Chaka y derrotar a los seis dioses, incluida Arya de la Luz y su familiar. Mientras se inclinaba ante Keiru, Damián sintió que lo invadía una sensación de determinación y propósito. Había aceptado el papel de la agente de la venganza y había formado una relación con los sacerdotes del apocalipsis. La arcisa del anciano resonó en una habitación mientras le daba la bienvenida a Damián como su sucesor. Con un nuevo sentido de propósito, Damián no puede evitar pensar en Yung, pero ahora veía una oportunidad de vengarse. Una vez que terminara de entrenar con Keiru, estaría listo para enfrentar a Yung y llevarlo ante la justicia. Keiru interrumpió los pensamientos del prota y anunció su partida. El prota se inclinó respetuosamente y le deseó lo mejor a su maestro. Sin embargo, el prota de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y empezó a llamar a Keiru. Preguntó si había más que pudiera enseñarle antes de irse. Keiru respondió que ya lo había elegido como su discípulo y que no esperaba menos de él. Mientras el prota continuaba expresando su confusión y decepción, Keiru sacó un libro y se lo entregó. Él instruyó a Damián para que lo consultara cada vez que necesitara ayuda y evitara buscarlo. Antes de que el prota pudiera reaccionar, Keiru activó una formación y desapareció en ella. Damián quedó atónito y desconcertado. No podía creer que su maestro lo hubiera dejado tan abruptamente sin más orientación. Mientras estaba allí, en estado de shock, recibió una notificación que le habían asignado una nueva misión. La misión era resucitar al dios de la oscuridad, Shaka, y derrotar a los seis dioses y a sus familias que gobiernan la tierra. El prota no podría creer lo que estaba leyendo. Se sintió abrumado e inseguro de poder realizar una tarea tan monumental solo. Damián estaba hirviendo de frustración e ira. Gritó en voz alta preguntándose cómo podría completar la misión de enormes proporciones que se le había asignado. Se preguntó si era posible borrar la tarea. También expresó su preocupación por la familia de los seis dioses que se suponía que debía derrotar especialmente a aquellos que habían luchado junto a él antes. Como Agnes de Fuego Carmesí, Siren del Hierro Eterno, Halo del Corazón Mágico, Sirus del Acero Inquebrantable y Luke de la Gran Roca. La mente de Damián estaba acelerada y trataba de aceptar la gravedad de la situación. Sabía que estas familias eran las más poderosas del mundo, con habilidades que se consideraban de clase desastre. Entre ellas, el seguidor de Arya, Jun o el Rey Arturo. Quien había obtenido el objeto de mana infinito, Círculo Infinito, y habían sido elogiados como los dioses de la magia. Damián se preguntó si realmente podría derrotar adversarios tan poderosos. Sin embargo, mientras pensaba en sus camaradas, se dio cuenta de que no había necesidad de asustarse. Por alguna razón se le había dado una segunda oportunidad, justo cuando pensaba que todo estaba perdido. Esto le dio la determinación que necesitaba para enfrentar el desafío de frente. Con una nueva determinación, Damián se comprometió a completar la búsqueda que se le había asignado sin importar el costo. Declaró que pondría fin a la mala suerte que había tenido durante tanto tiempo. Mientras Damián todavía procesaba las notificaciones anteriores, se sorprendió al ver aparecer aún más notificaciones. Las leyó y se dio cuenta de que había adquirido la invocación del Apocalipsis, el libro del Pacto Negro. Las notificaciones revelaron que se habían agregado nuevas cláusulas, pero, debido a su bajo nivel, algunas de las cláusulas estaban desactivadas. Damián estaba intrigado por las responsabilidades que presentaba el libro. Con sus muchas habilidades como regreso a la aldea, oráculo, páginas de runas, evaluación de artículos, desmontaje, síntesis y creación. Estaba encantado de haber adquirido un multiartículo todo en uno, algo de lo que había oído hablar antes. Damián abrió el libro y se alegró de ver su contenido. Pensó que la suerte lo perseguía y se sentía imparable. Se preguntó si debía probar la capacidad del libro y decidió comenzar por desarmar un artículo. Seleccionó una que a veces avalí como material de elección y comenzó el proceso de desmontaje. Con una mirada concentrada en su rostro, comenzó a sintetizar y crear el artículo. Después de un tiempo, Damián exclamó con entusiasmo que la creación estaba completa. Tras inspeccionar el elemento recién creado, Damián descubrió que era un casco de jabalí salvaje. Un casco hecho de la cabeza del jabalí gigante. El casco tenía bonificaciones impresionantes, incluyendo un aumento de HP, poder mágico, defensa y todas sus estadísticas. Así como un aumento de daño a los monstruos de tipo animal. Pero Damián no se sintió muy feliz con la creación. Damián consideró el valor del artículo en la economía del juego y calculó que valía una cantidad significativa de oro. Sin embargo, Damián también se dio cuenta de que no podía simplemente crear artículos cada vez que tenía poco dinero o correría el riesgo de quedarse en la indigencia. Con esto en mente, decidió darle el cuero al líder de la aldea y priorizar la creación de artículos estratégicamente en el futuro. Damián fue a la casa del jefe de la aldea y le dio el cuero. El jefe de la aldea preguntó sorprendido si Damián lo había atrapado él mismo y el tipo le confirmó que sí. El jefe de la aldea quedó impresionado y escribió una carta de recomendación para Damián, aconsejándole que abandonara la isla y se dirigiera al continente principal. El jefe de la aldea también le ordenó a Damián que fuera al puerto extremo de la isla y tomar un bote hacia el continente principal. El prota recibió una notificación de que había adquirido la recomendación y agradecimiento del líder de la aldea por su ayuda. Con un sentido de propósito, Damián salió de la casa del líder y se dirigió hacia el pueblo, listo para emprender su viaje. Damián se tomó un descanso en el puerto, comió pan y comprobó su progreso. Era un médico brujo de nivel 16, sin afiliación y con una alineación negativa. Había ocupado títulos como Atrocidad, El que derrotó al jabalí solo y Agente de Venganza. Sus estadísticas eran impresionantes, con gran inteligencia y talento. Había dominado habilidades como disparar dardos venenosos, impulso de sangre y zombificación. Ya no le quedaban estadísticas ni puntos de habilidad, pero sabía que tenía mucho más por lograr. Después de revisar su estado, Damián pensó en su título de Agente de Venganza que le indicaba que fue elegido por el séptimo dios y poseía un poder desconocido. El título también le proporcionó bonificaciones significativas durante la batalla PvP, como mayor poder de ataque, defensa, resistencia de atributos y resistencia a anomalías de estado. Sin embargo, el prota dudaba de usar su título en toda potencia, ya que no disfrutaba matando gente. De repente, Damián escuchó un grito doloroso y rápidamente dirigió su atención hacia la fuente. Vio a un hombre herido tirado en el suelo, suplicando ayuda, mientras un mago estaba de pie junto a él. El mago parecía estar castigando al hombre por algún tipo de transgresión, y Damián no puede evitar preguntarse si eran magos asesinos. Los magos asesinos eran aquellos que usaban su poder abrumador al comienzo del juego para ir por ahí matando jugadores. El mago asesino continuó hablando con el hombre herido, amanezándolo y exigiéndole el pago. Damián se dio cuenta de que el mago era el líder del grupo, ya que había logrado bloquear el bueye con solo 20 personas. A pesar de la situación, el mago asesino trató de justificar sus acciones, alegando que no eran malas personas. En medio de la multitudinaria audiencia, un extranjero parecía disgustado por cómo se estaban desarrollando las cosas. Desinvalinó su espada y sin previo aviso, cargó contra el mago. A pesar del repentino ataque, el mago asesino permaneció tranquilo y sereno. Activó su habilidad Energy Ball y lanzó un poderoso ataque al extranjero, dejándolo aturdido y desconcertado. Con una sonrisa malvada en su rostro, el mago asesino se burló del extranjero como si ya se esperara el ataque. La audiencia miró con horror e incredulidad, mientras el líder de los magos asesinos se deleitaba con su victoria. El mago líder instruyó a sus compañeros de equipo para que despidieran al extranjero que se marchaba. Sin embargo, antes de que pudieran decir algo más, uno de sus compañeros de equipo fue abruptamente decapitado. El jefe mago y sus compañeros de equipo quedaron desconcertados por la repentina decapitación de uno de los suyos. La confusión y el miedo se apoderó de ellos mientras trataban de darle sentido a la situación. Uno de los pandilleros señaló una figura cercana que llevaba un casco de jabalí distintivo y se preguntó en voz alta si este misterioso extraño era el responsable del repentino y espantoso ataque. Cuando el grupo de magos malvados dirigió su atención a la figura, rápidamente se dieron cuenta de que, de hecho, era Damián, quien había decapitado a su camarada. La vista del casco de jabalí y el aura amenazante que emanaba Damián envió un escalofrío a todos los presentes. El líder de los magos trató de actuar duro y preguntó quién era el prota, pero su confianza se desvaneció rápidamente cuando Damián exigió el pago de sus vidas. Con una expresión amenazadora, Damián le dio al grupo solo 10 segundos para pagar, advirtiéndoles que esa era su única oportunidad para sobrevivir. Y bueno familia, esto sería todo por el día de hoy, espero el video les haya gustado lo suficiente para que dejen un buen like, también comenten mucho si quieren y si pueden también compartan para llegar a más personas. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video, fue un placer narrar para ustedes y que tengan un buen y lindo día.